El 27 de febrero del 2010 se perdieron vidas, familias, monumentos, iglesias, puentes, infraestructuras, carreteras, espacios públicos que se vieron dañados producto del terremoto. Todo esto nos dice lo frágil que es el patrimonio de Chile y lo importante que son las medidas de resguardo y protección del mismo patrimonio para que él se pueda enfrentar a estos movimientos sísmicos de la mejor manera. Chile ha sido sistemáticamente sacudido por fuertes terremotos. Pensemos en 1939 en Chillán, Valdivia en 1960, en 1985 y claramente el 27F. Eso hace que la sociedad chilena de cierta manera esté preparada para enfrentar los terremotos. Después de los sismos, la sociedad se une en un proceso de grande solidaridad y inicia la reconstrucción. Esos procesos de reconstrucción son también oportunidades de construcción de nueva identidad, de nuevo patrimonio del futuro. El patrimonio es una construcción social. Por lo tanto, el patrimonio no son solamente los monumentos, no son solamente las iglesias o los grandes edificios públicos, la sede de gobierno, por ejemplo. Hoy día sabemos que el patrimonio es un concepto mucho más amplio. También la naturaleza y el paisaje vinculan las distintas manifestaciones de la cultura. Una sociedad no solamente protege su historia, sus tradiciones, su memoria, sino también su territorio y su paisaje, que es el lugar donde tradicionalmente se desenvuelve.